A pesar de que es la primera vez que la empresa OVNI Resort llega a Puerto Rico en busca de candidatos para trabajar en su hotel, el gerente general Calvin Beckknapp ya había estado en la isla y pudo presenciar la necesidad que había en el país a días del paso del huracán María. OVNI Resort busca personas responsables y dispuestos a viajar a Carolina del Norte para trabajar a tiempo completo con derechos a permanencia y beneficios de transportación y vivienda, entre otros requisitos. Para aplicar a las distintas posiciones no es requisito ser bilingüe y de no haber podido ser entrevistado por la compañía en la feria de empleo. Existe la posibilidad de enviar solicitud por la página de internet de la empresa y ser entrevistado por teléfono o via Skype. Tenemos posiciones disponibles en nuestro departamento culinario, en nuestra casa, en los servicios de casa, tenemos muchas posiciones disponibles y estamos aquí para emplear a la gente. Luis Vera fue uno de los tantos boricuas que se quedó desempleado luego del paso del huracán María y esta oportunidad de empleo le abre las puertas a seguir adelante y poder ayudar económicamente a su familia. Estoy buscando la oferta a ver si puedo tener una oportunidad fuera del país. Detrás de esta iniciativa hay un grupo de personas que desde el día uno han estado buscando ayudas para Puerto Rico y aunque esta vez es ofrecerle empleos a los boricuas fuera del país, el objetivo es crear taller en la isla y evitar que aumente la emigración. Ahora mismo en Puerto Rico no hay un Omni Resort, ellos tienen más de 60 hoteles en toda la nación americana, incluyendo México y Canadá. Esperemos que algún día inviertan en el área de Puerto Rico y creemos empleos aquí, pero la idea de este evento es únicamente de ayudar a la gente que tuvo pérdida de los hogares, no tienen trabajo. Para Noticias Wale 12, Frankie González y Chirlian Odet.